Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Díaz, tengo 23 años de edad, soy egresado acá de la Academia de Blancasar y bueno, me gustaría estar en la serie porque tengo actitud, tengo el rostro, no, no, mentira, me gustaría estar en la serie porque de verdad son bastante talentos los que se van a presentar en la serie y bueno, me gustaría que me dieran la oportunidad, gracias.